salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cuánto se tarda en curarse una fibrosis muscular todo depende del grado de la fibrosis por ejemplo grado 1 o leve 8 o 10 días se tarda en curarse por ejemplo grado 2 o moderado de 3 a 4 semanas o por ejemplo grado 3 a grave de 1 a 3 meses se tarda en curarse esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud